Chisca de Sol Me invitó a bailar un hombre Yo acepté a bailar gustosa Pero en una vueltecita Me propuso cierta cosa Y yo le dije que pasa Yo soy mujer presente Yo era de pocas palabras Pero él muy insistente Es indecorosa proposición No me la vuelvas a hacer Porque si tú lo intentas Ay, sí, yo Temo que pueda caer Saber, sí Y con sabor a cumbia Me invitó a bailar un hombre Yo acepté a bailar gustosa Pero en una vueltecita Me propuso cierta cosa Y yo le dije que pasa Yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras Pero él muy insistente Esa indecorosa proposición No me la vuelvas a hacer No me la vuelvas a hacer Porque si tú lo intentas Ay, sí Yo temo que pueda caer No me la vuelvas a hacer 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 No me la vuelvas a hacer